Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bien, estar aquí conectados con ustedes, nuevamente en nuestro en vivo. De lunes a viernes a las 5 de la tarde siempre nos conectamos con ustedes para interactuar, para charlar, para que ustedes conozcan un poco más de nuestros invitados. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todos esos buenos comentarios que nos hacen. Yurey Mimores, Mateo García Music, que está ahí conectado, un abrazo muy, muy especial. Hoy tenemos una gran mujer, una gran actriz que está acompañándonos. Karen 1779, Don Alex Ramos, Alex Ramos, que hacía rato no lo veía por ahí. Un abrazo muy, muy especial a todos que estén disfrutando, gozándose la vida, estén en actitud positiva frente a todas las situaciones. De verdad, muchísimas gracias a todos los que siempre interactúan con nosotros, a todos. Claudia, Patricia, claro que sí, Claudia. Sí, también pueden hacerle preguntas a nuestra invitada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver que por aquí está, si ya está Indira, para enviarle la invitación. Un abrazo muy, muy especial. Milena Rodríguez Torres, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Vamos a ver. Aquí ya estamos conectados en nuestro Instagram. Esperemos que nuestra invitada, la señora actriz Galutrujo, que siempre está ahí también en nuestros en vivos. Un abrazo muy especial. Heidi Castro, lai 23. Un abrazo. Hola, ¿cómo van? ¿Qué me cuentan? No se les olvide también seguirnos en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más. Ahí también pueden suscribirse en completamente gratis. Al Ángel 7, Raya al Piso, Luz a 865. Un abrazo especial. Vamos a ver si por aquí ya está conectada Richie Marti, que siempre está también ahí con nosotros. Vamos a ver qué pasa con Indira, que dijo que ya estaba conectada. Entonces, vamos a buscarla para poder charlar con ella. Como estoy muy bien, muchísimas gracias por siempre estar ahí en nuestros en vivos. Vamos a ver qué pasa con nuestra invitada, que me dice, aquí estoy, pero no la veo, no la veo conectada. En nuestro Instagram de Entre Notas y Más. Un abrazo muy, muy especial a todos. No se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más. Sara Daniela 573. María Paula, sí. Hola, María Paula. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va la vida? ¿Qué me cuentan? Espero que estén supremamente bien todos. Vamos a estar aquí esperando. Estamos esperando a nuestra invitada a ver que se conecte en nuestro en vivo. Juan Rojas Televisión, Yurei Mimor, Milena Rodríguez, Sara Daniela. Un abrazo a todos. Vamos a ver qué pasa aquí con nuestra invitada. Vivis Pinillo. Ya regresamos, ya volvimos aquí a nuestro en vivo. Que estemos ahí conectados en nuestro en vivo. Bueno, un abrazo muy, muy especial. Se me olvidó de Trendeando. Ya me olvidó de Trendeando. Jaja, no, yo no lo he olvidado. Juan Rojas TV. Para nada. Para nada. Es un gran colega. Un abrazo muy, muy especial. Vamos a preguntar. Ah, mire, es que lógico. ¿Qué está pasando con Mindira que le envía la invitación? Estará ahí conectada. Ah, pero ya, ya retomamos. Ya vamos a estar hablando con nuestra invitada. Juan.rojas.tv. Síganlo. Arroba Juan.rojas.tv. Para que estén ahí conectados. Para que charlen. Y estén ahí conectados con nuestro en vivo. Y ahí está Mindira. Yo decía, me dices que estás ahí conectada. Y decía, pero si ves, si ves. ¿Qué más, Mindira? ¿Cómo va la vida? ¿Qué me cuenta? Qué delicia. Saludarte y saber que estás ahí conectada a nuestro en vivo. Ah, muy bien. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por esa invitación tan bonita. Además que tienes tantas cosas que contarnos. Mindira, yo siempre, tú sabes que siempre admiro tu trabajo. Admiro todo lo que haces. Me encanta el liderazgo que tienes. Toda esa capacidad de enseñarnos a todos en general lo que hay que aprender de la vida. O sea, oye, sí que te vamos a estar necesitando más en estos momentos. ¿Cierto, Mindira? Pues yo hago todo eso también para aprender yo. Porque creo que la vida es un continuo aprendizaje. Y enseñar es una forma de aprender y de recordar las cosas que no se deben olvidar. Y para mí es como, pues yo no me he inventado nada. Para mí es como ser un canal para que otras personas que tienen informaciones valiosas también y que han descubierto cosas puedan entrar en contacto con quienes los necesiten en el momento correcto. Y que las redes sirvan para algo más que frivolidades, ¿no? Que sirvan también para hacer labor social, para hacer conciencia, para crecer, para desarrollarnos todos juntos, para ayudar. Eso es como el objetivo. Yo siempre, y tú me has escuchado, yo tengo un lema. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Siempre digo eso. Es que todos tenemos que apoyarnos. Todos necesitamos de todos. Hay personas que de pronto hasta con una mirada sirven de punto, de apoyo. Hay muchísimas, muchísimas cosas que uno tiene que tener en cuenta para seguir adelante. Pero bueno, empecemos a hablar, Mindira, de todo este proceso porque ya habíamos hecho un envío y hablamos mucho de la carrera actoral, de la imagen. Pero hablemos un poco de esa parte, de ese despertar de conciencia, de ese empezar a aprender. Porque lo que tú dices, uno le aprende más a los demás que lo que los demás aprenden de uno. Y cada día, lo dice Uro, y qué delicia, Uro, seguir avanzando, seguir formándose y seguir aprendiendo de los demás. Pero ¿cómo haces ese ejercicio? ¿En qué instante empiezas a hacerlo? Pues es que esto ha tenido varios estadios, Chuchu. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a dictar clases de pasarela, yo soy normalista de formación, no sé si te acuerdas de la vez pasada que hablamos. Sí, claro. Pero yo nunca quise ejercer, porque para mí en ese momento, equivocadamente, ser maestra era quedarme en mi territorio y yo quería salir y explorar el mundo. Entonces decidí no ejercer la profesión de la docencia. Pero la docencia siempre ha venido una y otra vez a buscarme, de una u otra manera. Y cuando yo era modelo, me llamaba mucho a dictar clases de pasarela, cuando vivía en Venezuela. Y en algún momento, yo descubrí que a uno en el modelaje le pagan más por ser que por hacer. O sea, uno tiene una imagen física que es, y después el hacer uno lo aprende. Pero si no tienes esa imagen física, no vas a poder modelar, así tengas todas las ganas y así hagas todos los cursos. Entonces, para mí, cuando me llamaron, era un poco engañar a la gente si no les decía algo que de verdad les sirviera. Y recurrí a lo que había aprendido en la Universidad de Historia de la Belleza y de Historia del Arte. Y creé una pequeña cátedra de Historia de la Belleza en la que les hablaba de que la belleza cambia a través de los siglos, ¿no? A través de los tiempos. Y que... Mindir, ahí nos está saludando Adriana López, que mañana vamos a estar con Adriana López hablando de los dolores. Los dolores que padecemos los seres humanos. ¿Cómo superarlos? O sea, va a ser una clase magistral. Esta semana yo tengo a mis gurús aquí enseñándole a todos nuestros seguidores. Y de verdad, Mindira, de corazón te lo digo. Gracias porque sé que tú eres un ejemplo de vida en la actuación. Además que eres de las damas de la actuación. Yo siempre digo, admiro todos los personajes que has hecho, la forma en que es. Además que a cualquier persona que trabaja contigo le pregunto por ti y la gente no te quiere, ¿no? Te ama. Dice, qué señora actriz. Ayer hablaba con... Muchas gracias. Ayer hablaba con Eduard Zúñiga de ti y me dice, es lo máximo. Mindira Serrano es lo máximo. Es el mejor ser humano. Tan bello, tan bello Eduard. Hicimos un trabajo muy bonito. Eduard es un gran actor y tiene una carrera maravillosa por delante. Y voy a tratar de conectarme mañana a tu live con Adriana. Me encantaría oírlo. De verdad, me gustaría mucho estar ahí. Espero estar libre a esa hora para conectarme. Porque también me sirve mucho. Oír hablar de cómo lidiar con los dolores y de cómo prepararnos para estos tránsitos que nos tocan a veces en la vida. Tal cual. Pero mira que me llama mucho la atención cómo que todas las cosas se van conectando. Todas las cosas van fluyendo. Mindira. Y yo reviso tus Instagram. A veces le doy me gusta y me gustaría comentar. Pero como en esto de las redes sociales uno comenta y la gente se ataca. Entonces, pero me llama mucho la atención y es como del ejercicio que quiero hacer contigo que tú decías que en tu carrera reconoces una cosa que es importante para la gente que está empezando. Y es que tú decías que te cerraron en muchas ocasiones, te presentaste casting y no los pasabas, no cumplías. Y haces un ejercicio de sanación, digamos como decimos nosotros, como una forma de superar. Y ahora poderle decir a la gente hay que insistir, hay que persistir. ¿Cómo fue ese ejercicio? Es que ese ejercicio no fue. Ese ejercicio es, sigue siendo, porque la gente solamente ve lo que uno, digamos que los éxitos de uno. A ti también te pasa, a todos nos pasa. La gente ve las cosas que uno logra y cree que uno las logró muy fácil y cree que eso fue un camino de rosas y ya. Pero todos tenemos rechazos, a todos nos dicen que no, a todos se nos cabe un proyecto que está portada, a todos. Todo y el proceso de ser un modelo en el principio, después una actriz, pasa todo el tiempo por el rechazo. Y a veces no tiene nada que ver con la calidad del trabajo de uno. A veces es simplemente una circunstancia. Es una circunstancia de vida que tiene que ver con muchas otras cosas, con, no sé, con que combines con los actores con los que va a estar ese personaje en escena, con presupuestos, con disponibilidad de tiempo, con gustos personales de los directores o los productores, que no necesariamente sean en contra de uno, sino que simplemente son, yo prefiero trabajar con estas personas. Y de los cuales uno también se beneficia de vez en cuando, ¿no? Claro. Entonces, nosotros los artistas somos muy emocionales y tendemos a que cada uno de los fracasos lo tomamos como un agravio personal y nunca más y ya no lo voy a lograr y me voy a dedicar a otra cosa. Y si hay dos o tres seguidos, entonces es peor porque entonces ya la vida no tiene sentido para mí. Y no, yo creo que uno tiene que tomarse las cosas de forma profesional, pero no tiene que tomarse la vida tan en serio, ¿no? Cada vez que haces un proyecto, cada vez que haces un casting, es una nueva oportunidad de crear cosas nuevas, de reinventarte. Y si no hay casting, pues haces otras cosas que no tienen que ver con actuación y tienes derecho a rehacerte, a reacomodarte, a reinventarte, aunque la palabra sea trillada una y otra vez, porque no eres un árbol, muévete. Tal cual. Y además que tú eres multitasking, ¿no? Eres conferencista. Ahora haces estos ejercicios de lo que es la autoaceptación. Hablemos de eso. Yo quiero que hablemos de ese capítulo de la autoaceptación, porque es que la mayoría de las personas estamos viviendo de ese problema. Vivimos de los demás, de estar como prevenidos, como querer herir. ¿Pero qué está pasando? ¿El problema es mío o es de los demás, mi vida? El problema es un problema de los tiempos, ¿no? Es un problema de todos porque es un problema de los tiempos. Estamos lidiando con... Ahorita venía hablando con mi esposo en el carro de que estamos lidiando con todo el tema de las tecnologías de las redes sociales, en las que todos mostramos la mejor cara, la mejor versión, pero nadie se mete a las redes sociales o muy pocos se meten a las redes sociales a decir, hoy es un día aburrido, donde no estoy haciendo nada, hoy no tengo plata, hoy estoy cansado, hoy me dejaron, a menos que lo quiera convertir en una noticia amarillista. Pero todo el tiempo estamos mostrando nuestra mejor versión y cuando nos sentamos en las redes sociales vemos la mejor versión de los otros y la comparamos con la peor nuestra. Entonces eso hace que nuestros niveles de autoaceptación bajen al piso, ¿no? Y yo trato todo el tiempo en las redes sociales, sí, yo muestro mi mejor versión porque no tiene ningún sentido que yo salga el día que tengo cólicos o el día que estoy triste o el día que quiero matar a medio mundo, pero también trato, aparte de mostrar lo que quiero mostrar, de hacerle ver a la gente que hay un mundo real que va más allá de las redes sociales y que en ese mundo real tenemos que aceptarnos tal y como somos. Ahora, aceptarnos tal y como somos no significa que yo me acepto como un miserable, mala gente y entonces como yo soy así y yo le hago daño a los demás. No, aceptarme tal y como soy es como entender que hay una cantidad de condicionamientos en la sociedad en la que vivimos que no acepta a la persona que es diferente a la media. Y si yo tengo algo que es diferente a la media, entonces yo tengo que asumir que estoy de último en la lista de las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de éxito. Contra eso, contra eso peleo, ¿no? Hace un tiempo yo empecé un proyecto que se llama Reconstruyendo Imaginarios. Aquí lo tengo apuntado, porque aquí lo tengo apuntado, que hablemos de ese proyecto. Y Reconstruyendo Imaginarios empezó porque yo decía, bueno, hay una cantidad de vivencias que yo tengo como mujer negra, como mujer afro, que me han marcado para bien y para mal y quisiera saber si eso es igual para otras mujeres o es una cosa solo mía particular. Y empecé a hacer un pequeño círculo de mujeres, primero en mi casa, con otras mujeres afro de diferentes estratos, formaciones, experiencias, culturas, empleos, y descubrí al final de ese ejercicio que era un ejercicio de sanación bellísimo y un ejercicio de aprendizaje muy lindo. Pero a medida que fui desarrollando el ejercicio de Reconstruyendo Imaginarios, dije, bueno, voy a hablar de lo que es la discriminación hacia las mujeres afro. Descubrí que uno no puede hablar de una discriminación sin hablar de todas las discriminaciones. O sea, discriminación es discriminación. Entonces, yo no puedo estar en contra del racismo si apoyo la homofobia, no puedo estar en contra de la homofobia si apoyo la xenofobia, no puedo estar en contra de la xenofobia si apoyo la porofobia. Entonces, empecé a, gracias a un amigo mío, Andrés Alegría, empecé a estudiar interseccionalidad, que es un enfoque de los privilegios y las discriminaciones a los que nos enfrentamos. Y se ha convertido todo este proceso en un proceso de hablar de todo tipo de discriminaciones y aceptación, ¿no? Y de encontrar los puntos en común que hay entre cada una de ellas y ponernos en ese espacio y ver cuál es mi posición respecto al merecimiento y cómo la discriminación que yo puedo haber sufrido por ser afro, indígena, LGTBI, extranjero, pobre, gordo, con alguna discapacidad, cómo todo ese tipo de situaciones o de características o de condiciones han hecho que mi vida sea más o menos difícil o piense que merezco más o menos las cosas. Y, por el otro lado, es hacer que los que no sufren de alguna o de varias de esas discriminaciones sean más empáticos y se pongan en la piel de los otros y respeten al otro y no se llenen la boca como diciendo, ah, pero si yo lo logré, todo el mundo puede lograrlo porque las condiciones de cada persona son diferentes. Y en ese proceso estoy. Empecé a hacer conferencias, conversatorios, charlas, talleres. Y la pandemia, que al parecer hubiera sido un periodo aparentemente muy adverso para eso, fue maravilloso porque pudimos hacer esos talleres de manera virtual y conectar gente que de otra manera no hubiera podido estar sentada en el mismo lugar y crear nuevos espacios de empatía. No sé, hicimos unos talleres con Addi Boca en el que teníamos, no sé, comunidad migrante trans mezclada con chicos de las universidades más prestigiosas del país, con amas de casa cristianas, madres solteras, y increíblemente dejamos de lado las demagogias, las posiciones personales y mucha gente salió del taller diciendo, nunca hubiera imaginado que mi nuevo mejor amigo, mi nuevo mejor amigo pertenecería a este grupo. Nunca hubiera imaginado que las condiciones de esta persona me tocarían tanto en el alma. Y para eso finalmente ha servido reconstruyendo imaginarios y sigue sirviendo para conectar y para crear conciencia. Mentira, pero ¿por qué siempre hablamos de esos racismos, de esas situaciones? Pero siempre atacamos, siempre queremos enfrentar a la gente y hacerlo sentir menos que uno. O hasta como tú dices, hoy me pasó una cosa en un supermercado, entré y vi que venía otra persona mayor. Yo ya me considero adulto, que tengo 57, pero venía otra persona mayor y yo le dije, pasa la fila y hazte adelante. O sea, lo hice, pero yo lo hice con un amor. O sea, me salió Norma y viera la vacía que me pegó una muchacha. Y eso, ¿a usted qué lindo? O sea, dije, Dios mío. Dije, tranquila, si quiere, le dije yo a la cajera, señorita, atiéndala a ella primero. Pero, o sea, yo me sentí y tengo eso aquí todavía. Y yo digo, ¿por qué atacamos así, así? Y lo que tú misma dices, es como una forma de estar, si usted es blanco, si usted es negro, si usted es rico, si usted es pobre, ¿qué hacer? ¿Qué ejercicio empezar a hacer para manejar esa situación? Yo, el primer ejercicio que recomiendo es como la autoobservación. Porque lo que he descubierto es que muchas de esas, de esos ataques provienen de carencias, ¿no? Entonces, una persona que está plena, que realmente está plena, y no hablo de lo físico, sino de lo espiritual, no necesita atacar a nadie, ¿no? Entonces, hay que buscar esa plenitud, hay que buscar la forma de sentirme bien conmigo mismo. Yo siempre hablo en mis talleres de la vergüenza latinoamericana, ¿no? Es como que en Latinoamérica nos enseñan a que nos sintamos avergonzados de tres de nuestras, tenemos tres raíces, la indígena, la afro y la europea, y nos enseñaron histórica y culturalmente a sentirnos solo orgullosos de la europea. Pero eso nos desconecta de dos de nuestras grandes raíces, de nuestra raíz indígena y de nuestra raíz afro, que todos las tenemos. Si no las tenemos en la piel y corriendo en la sangre, así sea en un grado mínimo, la tenemos en las costumbres, en la forma en que amamos, que hablamos, que comemos en nuestra tierra. Y uno ve una cantidad de discriminaciones basadas en no ser europeo, pero no soy marica. No ser europeo, pero no soy tan negro. No ser europeo, pero por lo menos no soy un arrastrado. No ser europeo, pero por lo menos... Una cantidad de complejos, yo los llamo complejos, y dolores que debemos desaprender, ¿no? Eso es como lo primero. Segundo, entender que sí, que Colombia ha tenido una guerra eterna y que la guerra no solo afecta al campo y las poblaciones que son lejanas a las grandes ciudades, ni las periferias de las ciudades. La guerra nos ha afectado a todos porque nos ha enseñado una cosa horrible que es primero yo, segundo yo, después yo, y si queda algo, yo. Y lo que sobre para mí. Y lo que sobre para mí, puro pensamiento de guerra. Y hay que dejar ese pensamiento de lado. Efectivamente, estamos en un despertar donde, si no nos unimos, si no trabajamos como grupo, como equipo, pues este planeta no va a durar mucho más. Esta vida que tenemos no va a durar mucho más. Y tenemos que despertar a esa realidad. Y yo trabajo esto desde la colaboración. Entonces, así respondiendo a tu pregunta, hay que colaborarnos. Hay que dejar de vernos como competencia. La competencia es contigo mismo. La competencia es conmigo, no con los demás. Hay que ser más empático con el otro. Y ser empático no significa tener lástima. Porque es que hay un concepto, una mala concepción de la empatía. Es que, ay, pobrecito él, yo soy empático porque pobrecito le doy una moneda de 500. No. Sí. La empatía es, ¿qué hubiera tenido que pasar en mi vida para que yo me estuviera comportando como la persona que está frente a mí? O para que yo estuviera en las circunstancias que tiene la persona que está frente a mí. Eso es la verdadera empatía. Lo otro es el merecimiento, es entender que yo merezco, independientemente de dónde haya nacido, de cuál haya sido mi carga, de cuál haya sido mi vida anterior, de cuál sea mi orientación, de cuál sea mi color de piel. Yo merezco las cosas de la vida y que mis sueños vienen de un espíritu superior, como lo quieras llamar, pero ese espíritu superior los plantó ahí para que se hagan realidad. Entonces, como los tengo, como tengo mis sueños, merezco mis sueños y merezco hacerlos. Y, por último, quitarnos ese problema que tenemos con la identidad y aceptarnos tal cual como somos. Dice Hazel, dice empatía, dice empatía con inteligencia emocional y objetividad. Bueno, sí, está chévere que ustedes pueden opinar, claro que sí. Además, a mí me fascina sentarme a hablar con Mindira porque le aprendo, parece que me abrieran una Biblia. Y en serio, se aprendieron tanto y qué rico que esto quede aquí plasmado en un envío porque la gente pregunta. Una de las preguntas que nos envían ahí, Mindira, dentro de todo este ejercicio, ¿qué hay que hacer con el respeto? ¿Qué es el respeto? Tú que trabajas tanto por los demás, que te entregas tanto por los demás, qué rico aprender qué es el respeto y hasta dónde llega el respeto hacia mí y hacia los demás. Hay un dicho muy viejo que es muy sabio que dice, pues mis derechos se acaban donde comienzan los derechos de los demás. Y hay otro más viejo todavía que dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Pero hay un complemento que para mí ha sido súper importante y es que a nosotros nos enseñaron que ser una buena persona es ser un tonto, ser un bobo, ser un huevón. Entonces, Colombia tiene una larga tradición de creer que la bondad y la estupidez están juntas o la tontería están juntas o la bobada y que la maldad y la viveza son una sola cosa y eso es un imaginario que hay que desmontar. O sea, yo puedo ser una buena persona sin ser tonta, yo puedo ser una buena persona y reclamar mis derechos y reclamar el respeto que yo merezco. Arrastrarme y permitir que otros pasen por encima de mí no es tener respeto por el otro. Arrastrarme y permitir que otras personas pasen por encima de mí es tener miedo, que es diferente, ¿no? Hay que cambiar la forma en que nos criaron y darle una nueva forma de crianza a los niños. O sea, muchas personas se criaron en una premisa de terror. Yo no hago las cosas porque estén bien o haz que bien hacerlas, las hago para que no me peguen. Entonces, eso se traslada a la edad adulta. Entonces, ya en la edad adulta no me pegan, pero si me cogen me llevan a la cárcel. Entonces, el problema no es que yo haga cosas malas o que respete las reglas de la sociedad, sino que no me cojan, ¿no? Mientras no me cojan, todo está bien, pero ahí le está faltando el respeto a todo el mundo. Yo creo que el respeto es eso. El respeto es administrar en la misma medida lo que es bueno para ti y lo que es bueno para los demás, ¿no? Respetar y respetar no es solamente no tocar, no golpear, no insultar. Respetar también pasa por aceptar las decisiones de otros, aceptar que los otros tienen su camino, aceptar las equivocaciones de los otros, aceptar que los otros se van a marchar lejos de nosotros o aceptar que alguien no hace las cosas exactamente como nosotros queremos que las haga. Y aún así, tener la paciencia para estar con esa persona. El respeto tiene mucho de paciencia, mucho de autoobservación, mucho de mirar, de verdad escuchar y mirar al otro, porque a veces es como, no sé, estás en el taxi, el taxista está alterado, y a veces uno dice, pues, pucha, pero es que son las 12 del día, hace calor, todo el mundo grita, todo el mundo pita, todo el mundo lo insulta, y si yo no lo insulto y si yo no le grito, ¿qué pasa? Y generalmente funciona. Entonces, eso es el respeto para mí. Bueno, esta pregunta me parece, es que si quieren las pueden escribir ahí en esto, pero esa pregunta te llama la atención y la estaba pensando, pero me parece interesante, y una persona nos dice, ¿por qué siempre queremos tener la razón en todo? Otra vez, autoestima. No es necesario tener la razón en todo. Es un ejercicio que yo también tengo que aprender a hacer, porque uno tiene la tendencia a querer tener la razón. Pero uno tiene que hacer el ejercicio de decir, no tengo ni idea, ¿no? Hay cosas que me preguntan y he aprendido a decir, no tengo ni idea, no me formé en ese campo, en este momento no sé, en este momento no sé cómo responder esa pregunta. También dejar, como hablábamos al comienzo, esto es un trabajo de equipo, si queremos que este mundo sobreviva, esto es un trabajo de equipo, y un trabajo de equipo también pasa por el hecho, por el estadio de, si quiero que esto salga bien, tengo que darle la pelota a alguien que sabe más que yo, ¿no? Si quiero que sobrevivamos como comunidad, fulano de tal sabe más que yo de estos temas, que hable él de esos temas, ¿no? O a veces creemos que tenemos la verdad absoluta, pero, y nos pasa mucho, desde una perspectiva de mi propia vida, y hablamos en general, no es que esto es así, no, esto no es así. En mi universo, en mi vida, según mis experiencias, yo he tenido esta experiencia con respecto a este tema. Esa es la forma correcta de decirlo, y no decir, esto es así, porque estás violentando a muchas otras experiencias que son diferentes a la tuya. Y está sucediendo mucho en las redes sociales. Mira cuando hay personas que comentan o dicen, por ejemplo, lo que pasó con la ministra, yo decía, es increíble cómo puede masacrar a un ser humano, independiente de que sepa o no sepa, y la gente lo coge como batuta y destruye al ser humano. Acá vas a con la, como digo yo, acá vas a con la dignidad del puerco. Sí, yo tengo mis opiniones personales, políticas, yo tengo mis opiniones con respecto a ciertas cosas. Lo que yo sí trato por todos los medios posibles es de no usar mis redes sociales para destruir a nadie, incluso si no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿No? Me parece un acto, primero, poco empático, segundo, bastante irresponsable, tercero, poco constructor. Y, por último, la mayoría de las veces, por ejemplo, muchos de los personajes de la vida política que sus opositores los cogen y los destruyen, los comparan con animales, los comparan con cosas raras, los ofenden, incluso personajes de la vida política que no se parecen a los ideales que yo tengo, yo no estoy de acuerdo con esas ofensas, porque eso además te quita argumentos. Si el único argumento que tú tienes para estar en contra de alguien es compararlo con un animal o burlarte de él, es porque tus argumentos no están lo suficientemente fuertes. ¿No? Yo creo que uno puede decir, creo que esta persona o esta entidad está haciendo estas cosas que no son correctas sin pasar por la ofensa y por la burla. Tal cual. A mí me ha pasado algo muy chistoso. Mi indina es que he escrito y ya en el instante que le voy a dar tuitear, me arrepiento. Y prefiero borrarlo y digo, no, no voy a participar en esto. Prefiero que se digan, que digan lo que digan, pero no voy a participar. Y lo borro. ¿Eso está mal hecho? No, eso está perfecto. Yo creo que... Mejor dicho, uno tiene que determinar si la intervención en un espacio va a generar armonía o va a generar más desarmonía. Y si uno se da cuenta que esa intervención no va a generar algo bueno, pues uno se guarda sus opiniones. A veces, por ejemplo, a mí se me ocurren, yo también lo he hecho, a veces escribo mensajes basándome en algo que está pasando y cuando estoy a punto de hundir el botón me doy cuenta que independientemente de cómo salió de mi cabeza, se presta para muchas interpretaciones que pueden ser utilizadas para generar más caos. Y como no voy a tener el tiempo de explicarle a todo el mundo lo que yo quise decir, pues lo guardo. ¿No? Porque como figuras públicas que somos tenemos una responsabilidad. Nuestras palabras, querámoslo o no, influyen en otras personas. Generan unas matrices de opinión. Entonces, si yo no puedo generar unas palabras claras, concisas, con respecto a lo que está pasando o a cierta persona que no generen conflicto, si lo que yo voy a decir puede generar conflicto dependiendo de la interpretación, pues no lo pongo ahí porque no voy a tener tiempo de explicarlo. Y lo que puedo hacer es crear más caos. Entonces, sí, sí está válido parar, arrepentirse, mirar los tonos desde la barrera, como dicen. Sí, yo sí lo he escrito y una vez escribí uno larguísimo, pero ya cuando fui a esto dije, no, prefiero echarle agua a este incendio y no generar otra llama peor independiente de lo que tú dices. Uno tiene que pensar para actuar porque es difícil, es difícil. y ahí sí yo admiro a los actores porque cuando asumen esos personajes sí les toca hacer lo que les toca hacer. Pero bueno, me están preguntando, Mindira, que esas conferencias que tú dictas, cómo son, dónde las dictas, si son grupales, son empresariales, y a dónde te contactan esas personas. Pues esas conferencias son de varias naturalezas. Yo tengo, hago conferencias empresariales, hago conferencias para ONGs, para grupos de jóvenes, creo que por ahí he visto algunos de mis alumnos en la línea, en tu línea de tiempo ahorita, o trabajo para universidades, he trabajado para universidades, me pueden contactar en mi página web o me pueden contactar aquí a través de las redes sociales y después intercambiamos correos y hacemos como todo el proceso oficial para hacer las conferencias. Antes daba talleres más personalizados, ya no tengo tiempo de dar talleres personalizados, ya me toca como en grupos grandes y es siempre trabajando el crecimiento, el desarrollo personal, la empatía, el reconstruir imaginarios, el cambiar patrones de pensamiento, la interseccionalidad, entonces pueden contactarme a través de la página web o a través de mis redes y mandar un mensaje que seguro se les responderá y se llegará a un espacio. Y eso es muy interesante hacerlo, además porque la gente que recomienda, por ejemplo, aquí estamos aprendiendo tantas cosas, tantos detalles que podemos tener en cuenta, no solamente para nosotros, yo pienso que este ejercicio nos sirve mucho también para conseguir esa famosa paz individual, esa tranquilidad, el saber en qué fallamos nosotros, porque la mayoría de veces, yo siempre he dicho, estamos siempre mirando la paja en el vecino, pero no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo, entonces yo digo, a mí esto, todos estos ejercicios, estos en vivos cuando son para conocerse un poco más, yo aprendo mucho, mucho más que ustedes que son los idóneos y que le enseñan a uno y a todos nuestros seguidores, pero ¿por qué estábamos hablando de todo esto? porque es bien importante que aprendamos a respetar a los demás, que aprendamos a que cada ser humano es un mundo, es un universo y que siempre está renovando, siempre está cambiando y uno exige respeto, pero no sabe respetar a los demás, no conoce qué es el respeto, qué son estos ejercicios y todo este ejercicio y toda esta tarea que vienes haciendo lo dejas plasmado en una nueva hija, que es Rosa la Crespa, cuéntame qué es eso de Rosa la Crespa. Pues Rosa la Crespa es esto. Divino, ay, divino el libro. Este es mi nuevo hijo, ¿no? Es un libro que forma parte de una serie de libros de autoaceptación y respeto que yo empecé a escribir ya hace varios años. Yo empecé a hacer estos libros no sé, hace como cinco o seis años. En principio había empezado con un ilustrador amigo, con alguien a quien yo quiero mucho, pero este amigo se volvió muy famoso, se mudó de país y pues no a teniendo, no tuvo más tiempo de que siguiéramos el proyecto juntos y me costó un tiempo como cambiar de, cambiar como de camino y entré hace menos de un año con Penguin Random House y ellos me acompañaron en la mano de un editor fantástico que se llama Juan Pablo Mojica, me acompañaron en el proceso de editar y publicar Rosa la Crespa con ilustraciones de una fantástica ilustradora afro también, una chica muy joven que se llama Hanna Ramírez que se unió a este trabajo de Rosa la Crespa e hizo una interpretación maravillosa del ejercicio de la aventura de esta chica que pasa por el proceso de autocentación a través de su pelo Crespo. Pero, pero es que es difícil, pero yo admiro a una de las mujeres que yo admiro con sus afros esa italiana Valencia que me encanta y además todas esas negras con esos cabellos y yo así con este poquito de pelo digo yo ¿cuándo podré tener un pelito así? Pero, 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 ¿cómo haces el ejercicio? Porque es que sí, tú haces Rosa la Crespa relacionada con la comunidad afro, pero yo lo que alcancé a leer es para todo el mundo, no solamente para, es para todas las personas hasta para uno mismo en muchas situaciones de vida. Sí, efectivamente y ese ejercicio eso que estás diciendo es maravilloso que lo digas porque si bien hay un gran homenaje a mi identidad y a mi herencia afro en Rosa la Crespa porque evidentemente la protagonista, yo soy indígena Rosa entonces la protagonista se llama Rosa hay un poco de mi anterego ahí y evidentemente es una chica de ascendencia afro yo quería que esto fuera un libro para todos los, las personas que han tenido algún tipo de problemas de autoaceptación con su cabello y eso no incluye solamente a las personas afro sabes que hay una cantidad de gente en el caso específico del cabello crespo con una cantidad de problemas de identidad y hasta hace muy poco se creían cosas absurdas como que por ejemplo el cabello crespo era pelo malo como que llevar el cabello crespo o siquiera ondulado a un espacio de trabajo profesional era poco serio que una mujer con el cabello crespo suelto era poco inteligente o poco profesional y pasó en noticias uno como a ver Lara acuérdate que cuando ella salía tuvo varios encontrones con la audiencia porque la gente no quería que ella saliera con su cabello natural y ella nos enseñó que ella brillaba también con su cabello claro porque es una concepción es una preconcepción un imaginario equivocado que hay que ir cambiando yo decidí empezar a usar el cabello natural hace veintitantos años y y y ha sido casi treinta años y ha sido una experiencia de la que nunca me he arrepentido aunque he interpretado personajes con pelucas con el cabello liso porque una cosa es tu identidad y otra cosa es jugar o sea no significa que ahora nunca más me puedo alizar el cabello por dios no eso puede ser una circunstancia pero mi identidad es mi cabello crespo y me hace sentir orgulloso y feliz de llevarlo pero me acuerdo mucho de donde salió esa semilla la primera vez y es que yo estaba yo había ya pasado por mi proceso de autoaceptación de mi cabello crespo en Venezuela y cuando llego a Colombia a hacer la costeña y el cachaco llegué con mi cabello afro y les encantó y me dijeron el personaje va así entonces fue 2002 2003 el personaje va con su afro y sus dreads y yo tenía muchos peinados que siempre iban con el cabello al natural y estaba en Santa Marta y una señora se acerca con una niña de 6 años una niña que tiene la edad que tiene mi hija ahora y me dijo ella odiaba su cabello hasta que te vio en televisión y para mi fue una revelación porque me di cuenta de que no era solamente mi experiencia personal sino que lo que yo estaba viviendo solamente convivirlo de la forma que lo estaba viviendo creaba un impacto en otras personas y desde ahí nació la idea de Rosa la Crespo pero ahora después de que publiqué el libro y que empecé a publicar notas en las redes sociales reafirmo lo que pensaba porque me ha escrito mucha gente me escribió una señora de Cincelejo diciéndome a mi hija le estaban haciendo bullying compró el libro le compré el libro lo leyó y estaba feliz consigo misma desde ese momento me escribió una señora y me dice yo hubiera querido tener este libro tengo 50 hubiera querido tener este libro cuando tenía 20 pero lo compré para mí y estoy llena de mensajes de ese tipo por eso tienes toda la razón es para adultos es para niños y yo que tengo hijos pequeños y que les leo cuentos en las noches efectivamente muchas veces uno lee el cuento para ellos pero el cuento realmente termina siendo para uno termina siendo uno el que aprende del cuento y creo que estábamos en deuda de tener un cuento de estos para niños aunque muchos de nuestros niños ya están mucho más conscientes y mucho más respetuosos de las diferencias que los que estuvimos nosotros todavía hay un camino por recorrer pero el libro ya está en la librería donde se consigue me está preguntando que qué costo tiene y además está muy divino ahorita nos muestras algunos apartes porque tiene unas ilustraciones espectaculares sí bueno se las voy a mostrar una vez estas son ilustraciones de Jana Ramírez voy a mostrarle algunas de las páginas vamos a mostrarle la primera página del libro que es como de mis favoritas es Rosa levantándose en la mañana y y viviendo su su cama muy muy tranquila de su de su cabello porque generalmente como muchas cosas como como muchas cosas que pasan en términos de discriminación la discriminación no está en en las características de la persona sino en el ojo de quien mira no entonces esto es una niña absolutamente hermosa absolutamente maravillosa con un cabello absolutamente maravilloso que para algunos de personas de nuestro alrededor es un problema pero para otros no para ellas no y sin embargo aunque no es para ella todo el tiempo están buscando eh domesticarla corregirla domarla eh cambiarla a lo que les es cómodo a los otros ¿no? entonces eh lo que vamos a ver aquí es el proceso de Rosa de pasar por por mil cosas hasta pelucas eh hasta de todo para hasta que ella toma la decisión que van a ver al final del libro de de ser auténtica ¿no? estas ilustraciones de de Hanna Ramírez son absolutamente hermosas y una de las cosas que más me gusta que hablamos más en las ilustraciones del libro es que queríamos queríamos que fuera eh un libro que mostrara diversidad en todos los sentidos de la palabra diversidad es es que eso te iba a decir mi mi indira o sea ve uno ahí todo ese arcoiris de la vida no 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 del ser sino del del universo entero y mira que ayer hablamos de eso que es rico jugar con todos los colores de la naturaleza independiente de que pertenezcan a quien pertenezcan sino que hay que soltar hay que soltar que ciertos colores que ciertos colores son para tales personas o que tales personas deben usar esos colores que que chévere que ustedes tengan la oportunidad de comprar este libro ya se puede adquirir en cualquier librería ¿cierto? a nivel nacional está en en casi todas las librerías grandes a nivel nacional en la barranquilla ya llegó un beso para mi querido Jason que es uno de mis alumnos queridos de Reconstrucción de Imaginarios está en todas partes gracias a Dios gracias a a esta editorial maravillosa que es Penguin lo pueden conseguir no sé en Panamericana Pepe Ganga librería nacional Lerner el vamos a tener el lanzamiento del libro estás cordialmente invitado vamos a tener el lanzamiento del libro el 24 de septiembre este sábado a las 3 y media este sábado en la librería de Ana en el Centro Comercial Parque Colina si quieren ir comprar el libro y que se los autografíe ese es un buen momento para las que nos allá estaré mi lina que tú sabes que donde tú estás yo llego y es un ejercicio hermosísimo entonces está en muchas librerías del país está en muchas librerías del país creo que en este momento el costo creo que en todas porque en todas partes donde lo he visto está igual está en 52 mil pesos económico y es un buen y además mi indira es un muy buen regalo es un muy buen regalo para las yo pienso para las niñas adolescentes que en este momento tienen tantos conflictos de identidad de estar siempre buscando la aprobación de los demás de cómo se deben de peinar que cómo se deben de vestir que cómo deben de actuar cómo deben ser sus relaciones que rico que tú pensaste en y eso es lo que siempre me ha gustado a mí de indira que siempre estás pensando en los demás y cubres esas necesidades muchas gracias tenemos que querernos uno así tenga la edad que tenga ayer hicimos unos ejercicios que hicimos con Gloria Echeverry y quienes deseen pueden verlo ahí en nuestro instagram y uno dice oye cualquier cosa que uno aprende todos los días aprende uno todos los días y no importa la edad y si de pronto no lo necesita para usted usted lo aprende pero se lo puede enseñar a los demás aplicárselo a los demás y lo que te decía ahora uno habla con las chicas y más que todo los chicos están en esa en esa dualidad de que no saben qué hacer si hacer lo que los amigos le dicen o hacer lo que su propia conciencia les dicta exacto yo creo que nuestras nuevas generaciones como en algún momento lo hicimos están buscando tribu ¿no? uno siempre está buscando tribu la idea es que esas tribus sean tribus que dejen que permitan el libre desarrollo de la personalidad que no atenten contra tu propia bienestar que no atenten contra tu propia identidad independientemente de lo que nosotros pensemos o creamos a mí hay cierta música que no me gusta hay ciertas formas de vestir que no son las que yo elegiría pero pero yo trato de ser respetuosa de la identidad de los otros y puedo entender que haya ciertas expresiones que son búsqueda de tribu ahora lo importante lo importante es que en ese asimilarse a una a una tribu no tengas que renunciar ni a lo que eres ni a tu bienestar ni a tu tranquilidad ni a tu identidad ni a tu ni al amor de las personas que te rodean ni a tu amor propio por supuesto bueno mi tira usted ha trabajado mucho la autoaceptación el respeto la reconciliación el amor propio pero que hacemos con las redes sociales que están haciéndole tanto daño al individuo como tal yo creo que las redes sociales son una herramienta como lo es el dinero como lo es no sé los automóviles uno nunca y siempre se lo digo a mis alumnos más jóvenes usted nunca le daría un carro a un niño de 8 años para que lo maneje ¿verdad? es lógico porque ya sabemos que si le das un carro a un niño de 8 años se va a matar ¿no? ya sabemos que el dinero por sí mismo no es ni malo ni bueno pero es una herramienta y que por el dinero y por la necesidad de obtener dinero se han hecho las más grandes atrocidades de la humanidad las redes sociales yo creo que todavía están en expansión todavía están en descubrimientos necesitan todavía un montón de moderación de leyes de reglas todavía no estamos muy claros de cuál es el beneficio o el daño a largo plazo que puedan hacerle a los jóvenes y a nosotros mismos pero yo creo que la base siempre tiene que ser la misma son una herramienta no son la vida entera yo uso las redes sociales para promocionar mis proyectos para hablar de lo que me gusta para comunicarme con las personas hasta hace unos años uno tenía cosas para decir y si no tenías a alguien que te entrevistara en las condiciones que ese alguien llámese un medio de comunicación masivo un periódico un noticiero en las condiciones que ese medio te quería entrevistar pasando por un determinado carácter de un periodista no podías hablar hoy en día o no podías tener un espacio como este que tienes tú dependías de que te contratara un medio para tener un espacio y no puedas tener tu propio espacio hoy en día las redes sociales nos permiten comunicarnos de una forma más efectiva pero hay que aprender que como todo en la vida hay que saberlo administrar hay que saberlo hay que saberlo gestionar y entender quién soy yo no solo y que no me convierta yo en ese personaje que yo mismo me inventé en las redes sociales y que las personas que están en redes sociales muchas veces tienen un personaje que no se parece a su vida real bueno pues es que está deliciosa 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 esta charla mi indira entonces vas a hacer firma de libros el próximo sábado 24 de septiembre en el Centro Comercial Parque Colina a qué horas y en qué lugar en la librería de Ana a las 3 y media vamos a tener el lanzamiento oficial del libro voy a estar acompañada del equipo de Penguin de mi editor va a acompañarnos la maravillosa Dana Rendón que es una periodista afrocolombiana una mujer talentosísima jovenísima hermosa que la que tengo el honor de que haya aceptado ser mi host en ese día y vamos a hablar del libro vamos a hablar del proceso del libro y vamos a sentarnos a hacer juegos con los niños que estén ese día a que puedan pintar pasajes de Rosa la Crespa a leer a partes del libro y a firmar a los que vayan y compren su libro allí en la librería entonces creo que es un espacio precioso al que los invito a los que estén aquí y puedan ir y espero después poder ir a los que no están en Bogotá a otras ciudades ya tenemos confirmado que vamos a estar en la feria del libro organizada por la Cámara de Comercio de Pereira el 9 de octubre y el 16 vamos a estar en la feria del libro en Cali también en el mismo ejercicio todavía no tengo las horas de esas dos actividades pero muy pronto se las haré pasar por aquí por las redes así que esperamos cubrir el país entero con este libro Rosa la Crespa Rosa la Crespa Frank mira aquí está ahí está mire no se deje ahí cómprenlos en la librería no los compren en la calle ese libro está espectacular bueno aquí me están preguntando que si sigues con tus cartas de amor cuando es la temporada ya se terminó no 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 cartas de amor va hasta diciembre estamos en la casa del teatro nacional aquí en la en Teusaquillo en la carrera 20 con 37 solo que vamos somos tres parejas la primera pareja somos Jimmy Vásquez y yo que estamos en en funciones hasta el primero de octubre es un mes de función por cada pareja después entraría nuestro director Ernesto Benjumea con Catherine Vélez y que estarían todo el mes de octubre y todo el mes de septiembre estaría de noviembre estaría Corayma Torres nuestra querida Corayma Torres con nuestro querido Ramsés Ramos para terminar la temporada en la primera semana de diciembre así que vayan a verla si me quieren ver a mí tienen dos semanas para ir hay que ir hay que ir muy pronto la otra semana voy y te miro y te doy que tú eres una excelente excelente actriz bueno y en televisión algún otro proyecto nuevo o en qué estamos pues acaban de lanzar un proyecto que me hizo sentir muy orgulloso y muy feliz que se llama no fue mi culpa por Star Plus si no lo han visto hay hace de Giselle hago Giselle que es un personaje también hablando de empatía de ponerse los zapatos del otro esta mujer es una prostituta que nos hace pensar primero pues hablamos de todo el tema tan duro del feminicidio pero este personaje me encanta y esta forma en que se manejó se manejaron las historias de todas las mujeres de esta serie porque efectivamente quita el estigma de que es que si algo malo le pasó es por culpa por algo que hizo ella y tenemos un estigma hacia las mujeres que ejercen la profesión de la prostitución una cantidad de estigmas horribles y no nos no nos detenemos a ver las historias personales y no nos detenemos a ver las circunstancias que han llevado que una persona ejerza esta profesión y para mí merecen todo el respeto toda la consideración y toda la empatía posible y es lo que traté de plasmar en ese personaje de Giselle que la pueden ver en Star Plus ahí la pueden ver si la pueden ver en Star Plus que es una de tantas plataformas que hay ahora que pueden adquirir dentro de poco saldrá algo se llama el grito de las mariposas que creo que también va a salir en Star Plus acerca de las hermanas Mirabal que fueron las impulsoras unas hermanas dominicanas fueron las impulsoras del día de la mujer que lucharon contra contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana es un proyecto de época precioso estoy trabajando en dos proyectos más en Caracol un personaje pequeñito pero que dice con mucho cariño Entre Sombras que acaba de empezar Entre Sombras que se estrenó el lunes que se estrenó el lunes 9 y 30 de la noche ahí podrán verme en un personaje en algún momento de la historia más adelante estoy haciendo otro proyecto que todavía no tiene su nombre definido muchas cosas yo no he parado no he parado hice un cortometraje que me siento muy orgullosa dirigido por Cecilia Vásquez que se llama Reencuentro que lo hicimos en Córdoba acerca de la reconciliación tan necesaria en este país en los territorios que más golpeados han sido por la violencia y por la guerra en fin no he parado eso está bien pues mi tira de verdad admiración y respeto tú sabes que siempre te lo digo eres la mejor sin duda alguna míreme acá muchas gracias es una talentosa y uno se siente orgulloso de saber que sacas tiempo para todo sacas tiempo para los demás sacas tiempo para enseñarnos de verdad muchísimas gracias por haber estado en esto hay una frase que me encanta que siempre que la escribes me llena el corazón y tú dices lo que agradeces se multiplica esa frase que tú utilizas me parece espectacular y que ojalá la pongamos en nuestra vida práctica lo que se agradece se multiplica de verdad muchísimas muchísimas gracias de una vez los invito mañana a las 5 de la tarde en nuestro en vivo vamos a tener a Adriana López una gran terapeuta y actriz radicada en México la tuvimos acá hablando de su carrera pero empezamos a hablar de los dolores y la gente empezó a decir que quería que ella hiciera unas terapias que nos ensañara entonces mañana quienes deseen superar dolores de pérdidas dolores de situaciones con alguien nos siguen en arroba entre notas y más y a las 5 de la tarde vamos a estar conectados tu mensaje despedida mi admirada Indira pues mi querido Chuchu muchas gracias por este espacio muchas gracias por esta invitación no olviden buscar Rosa la Crepa para que lo vean y se lo regalen a quien a quien deseen no olviden quererse a sí mismos respetarse a sí mismos respetar a los otros entender que respetar al otro no significa irrespetarme a mí mismo no violentar a los otros no significa tener que violentarme a mí mismo o a mí misma y que tenemos derecho a ser diferentes y que eso no tendría que ser razón para discriminar a nadie en el mundo Indira muchas gracias que pasen un resto de tarde muy feliz chao chao Indira que descanses gracias